Hola amigos, bienvenidos. Vamos a compartir un poco más de los Warships. Ya estamos en rango 25 y la verdad que se puso muy complicado. Pero estoy pensando en maxear la ametralladora, que ya me falta unos cuantos puntos y ya la tengo al máximo, para poder dar pelea un poco más aquí en rango 25. Los rivales que me tocan me destrozan el diseño súper rápido y aparte tienen 4 salas de máquina, lo cual es muy complicado de vencer, encima por tiempo es imposible competir con un rival así. Pero bueno, yo creo que mejorando un poco más la defensa, maxeando la ametralladora, tenemos un poco más de oportunidades. Pero bueno, vamos a ver cómo es el rival que me sale. Y bueno, rango 25, pero como pueden ver, rival de 4 salas de máquina. Bueno, vamos a hacerle pelea igual. Vamos a entrar por parte derecha. Y vamos a tratar de hacer el mayor daño posible. La sala de abajo la vamos a quitar con cañonera, si se puede. Aunque ya estas salas de máquina también ya tienen muchísima salud, también es difícil. Pero bueno, vamos a hacer la pelea lo que se pueda. Arrancamos con la primera sala de máquina. Listo, volteamos la segunda. Y vamos avanzando para la tercera sala de máquina. Primero que nada vamos a quitar esta ametralladora porque si no me va a reventar enseguida. Aceleramos con la gorda. Y como pueden ver, el rival ya me ha destrozado. En 30 segundos, el rival fácilmente me puede bajar las 3 salas de máquina. Bueno, ahora sí, vamos a la última, la cuarta. Aceleramos con la gorda. Y listo. Bueno, capaz que no ganamos la batata, pero igual le dimos una buena pelea a este rival de 4 salas de máquina. La verdad que llegar a Liga Legendaria está muy difícil. Llegando al rango 25 como estoy ahora, ya es normal que te aparezcan rivales con 4 salas de máquina. Es normal. Yo creo que para llegar a Liga Legendaria, si no tenés las 4 salas de máquinas colocadas, es imposible. Así que nada, yo creo que mañana, ya mañana voy a estar colocando la cuarta sala de máquina. Así que ya voy a poder hacer competencia y dar pelea para llegar a Liga Legendaria. Pero recién mañana, hoy, aunque luche todo el día, imposible que llegue a Liga Legendaria. Porque, como les digo, aparecen rivales con 4 salas de máquina. Pero bueno, aquí tenemos un diseño con 3 salas de máquina. Así que no vamos a tener ningún problema. Tiramos bengala para el fondo. Cuando ya estemos cerca de la sala de máquina, bengala para ese costado. Bengala para el fondo. Y terminamos de bombardear la primera sala. Reventado. Y listo. Me han quedado 3 minutos 28 segundos. Nada mal. Vamos a ver y vamos a controlar el tiempo del rival. 3 minutos 29, 28, 27, 26, 25. No, ya está. Lo hizo muy despacio. Bueno, como les decía, rivales con 3 salas de máquina todavía los puedo voltear sin problemas. Pero ya cuando aparecen rivales con 4 salas de máquina es una batalla perdida. O sea, no se puede competir con un jugador que tiene más salas de máquina. Vamos rápido a la siguiente batalla. Rival, rango 25. Y 3 salas de máquina. Perfecto. Otra vez. Vamos para el fondo. Hacemos la misma jugada. Ok. La misma jugada que la anterior. Vengala hasta el fondo. Tapamos con una cortina de humo al comienzo. Más que nada para que no se muera la sargento brick. Y ahora sí. De aquí rápido. Vengala a la sala de máquina. Bombardeamos la que está un poco más separada. Y listo. Me han quedado 3 minutos 27 segundos. Vamos a ver el ataque al rival. Y vamos a ver si lo pudo hacer más rápido que yo. Parece que sí lo hizo rápido. Parece que sí lo hizo rápido. Vamos a ver. 3 minutos 20. No, no, no. Lo hizo más despacio. 3 minutos 23 segundos es lo que le ha quedado. Así que bien. Rival con 3 salas de máquina. La verdad que prácticamente quedan liquidados. Vamos al siguiente rival. A ver. Ya vamos por la mitad. Tengo la mitad de estrellas de rango 25. Faltan unas 5 batallas más que gane. Seguida. 5 batallas seguidas. Y estaríamos llegando a liga legendaria. Vamos a ver. Jugador. Ya me aparece un jugador de liga legendaria. Como pueden ver. Jugador rival. Jugador rival con 4 salas de máquina. Es otra batalla perdida. Pero igual. Como les digo. Vamos a hacer un poco de batalla. Metemos todo de frente. Tiene buen diseño. Tiene buen diseño. Las dos primeras salas de máquina caen sin ningún problema. La tercera sala de máquina cae con bombardero. Y artillería. Y artillería. Como pueden ver. Le destrozamos 3 salas de máquina en 30 segundos. La cuarta sala de máquina es imposible. O sea. Es imposible llegar hasta una cuarta sala de máquina. Si tuviera más tiempo. Entro con Matozucas. Y listo. Pero bueno. Ya es una batalla perdida cuando aparece este rival. Bueno. Salimos de aquí. Ya cuando saben que empiezo a llegar a la liga legendaria. Te empiezan a meter jugadores de 4 salas de máquina. Es algo muy raro. Pero es así. O sea. No puedes llegar a la liga legendaria con 3 salas de máquina. No te deja. Prácticamente no te deja. Gané 2 batallas seguidas. Ahora me topé con un jugador de 4 salas de máquina. Ahora tendría que venir un jugador normal. Pero aparece otro rival con 4 salas de máquina. O sea. Esto. Como les digo. Subo 2 estrellas. Bajo 3. Subo otras 2. Y vuelvo a bajar 3. O sea. Es un sistema muy raro aquí. Pero bueno. Vamos al ataque. Son batallas muy complicadas de aquí. Como les digo. No queda otra que colocarse la 4ª sala de máquina. No queda otra. Ojalá que ya mañana coloque la 4ª sala de máquina. Y voy a estar compartiendo nuevo video con ustedes. Con 4 salas de máquina. La verdad que este diseño está bueno. Este diseño con las 4 salas de máquina bien separadas. Está muy bueno. Pero bueno. Ya mañana ojalá que coloque esta 4ª sala de máquina. Y vamos a llegar por fin. Mañana recién. Mañana a liga legendaria. Esta noche. Imposible. No puedo hacerle pelea a estos rivales. Con 3 salas de máquina. Bien. Le puedo destrozar 3 salas de máquina. Esta 4ª. Me falta una bomba de artillería. Me falta una bomba de artillería. A ver si cae ese mortero. No. Me falta un disparo más. Pero bueno. Ya está. Batalla perdida. Las 2 estrellas que había ganado. Ya las perdí otra vez. Ok. Vamos al siguiente rival. Y miren esto. Ahora me vuelven a colocar rival con 3 salas de máquina. Es un rival que le podemos ganar. Vamos rápido. Vamos quitando las minas del camino. Y le metemos velocidad con la sargento brick. Vamos quitando la sala del fondo. 3 minutos con 27 segundos me han quedado. Lo hice un poco lento. Tendría que haber hecho 3 minutos con 30 segundos. Pero bueno. He demorado un poquito en la bengala. Y he perdido 3 segundos. Pero bueno. No importa. Vamos a ver. Qué tiempo es el que hace el rival. Miren esto. Ha metido todo fusilero. Todo fusilero. Nada mal. Muy buena estrategia. Todo fusilero. Pero bueno. Hemos hecho mejor tiempo. Así que igual nos llevamos la victoria aquí. Vamos a mover un poquito más la ametralladora. Para que cuando disparen el bombardero no se lleven tanta energía. Se lleva mucha energía sino al comienzo. Vamos a correr un poquito más aquí la defensa. A separarla de la sala de máquina. Bueno. Vamos a la siguiente batalla. Vamos. Última batalla. Última batalla. Porque si me aparece el rival con 4 salas de máquina. Última batalla. Si me aparece el rival con 3 salas de máquina. Compartimos una más. ¿Ok? Vamos a ver qué rival me sale. Ya como les digo. Esperar hasta mañana. Voy a esperar hasta mañana. Voy a desbloquear la cuarta sala de máquina. Y mañana tenemos nuevo diseño. Vamos a poner a cargar otra vez esto. Porque está demorando demasiado el emparejamiento. Vamos otra vez. Demora muchísimo. A ver qué rival me consigue. Vamos a volver a reiniciar. Porque esto no me va a encontrar el rival jamás. Vamos a volver otra vez a la busca de rival. A ver si esto se arregla. Porque demora demasiado. Al fin. David. 7-7-7. Un rival. Legendario. Rango 5. El amigo David está en el top. En el top global. Está ahí. Si lo he visto el amigo David. Tiene buen diseño. A ver. ¿Cómo le hacemos frente al amigo David? Aunque sea dos salas de máquina. Le vamos a poder voltear. Pero ya las cuatro. Acá está difícil. Tiene buen diseño. Ametrallador hasta el máximo. Torre francotirador. También casi casi al máximo. Bueno igual. Última batalla. Aquí la verdad que no se puede hacer mucho. Vamos rápido. Bengala hasta el fondo. Aceleramos con la gorda. Vamos rápido. Con bengala. A la tercera sala de máquina. Tapamos con un poco de humo. Y acá abajo disparo un poco de bombardero. Y hago un poquito más de daño aquí. La verdad que no hay mucho que hacer. Ya no tengo matones. Tiene buen diseño el amigo David. Los tres, cuatro, cinco. Tiene seis cañones boom al centro. La verdad que un diseño increíble. Muy buen diseño. Este la verdad que sí fue un verdadero rival. Muy complicado. Bueno amigos. Aquí lo vamos a dejar. La verdad que no queda otra que esperar. Y desbloquear la cuarta sala de máquina. Si no tenemos la cuarta sala de máquina. Es imposible llegar a la liga legendaria. Porque te lo ponen muy difícil. Muy difícil. Bueno amigos. Me despido. Un saludo gigante. Un abrazo. Ya saben. Nos vemos mañana. En el próximo video.